Actualiza la app de escudería Telmex en tu dispositivo Android, iOS y descubre sus nuevas funciones. Ahora recibirás las notificaciones de una forma diferente. Mejoramos las notificaciones en modo burbuja. Ponte al día con la nueva información y contenido fotográfico. Conoce la nueva sección de tienda y descubre los mejores outfits de Sears y Pole Position. Sigue disfrutando el mejor contenido del deporte motor. Chico News, Agenda Racing. Carreras y eventos en vivo. Mantente informado al instante con las últimas noticias y resultados de tus pilotos favoritos. Vive la experiencia 360. Descarga Wallpapers Racing para tu celular. Vive la realidad aumentada y encuentra recomendaciones de Racing. Además, si cuentas con iOS, podrás divertirte con tus amigos con los stickers de escudería Telmex en iMessage. Escudería Telmex siempre innovando para ti.